Buenos días a todos. Hoy iniciamos la rueda de prensa recordando a todos los ciudadanos que hoy comienza la Semana Europea de Prevención contra el Cáncer y que finalizará el próximo día 31 de mayo. Hemos de recordar que el cáncer es la segunda causa de muerte por detrás de las enfermedades cardiovasculares y supone más de 100.000 muertes al año en nuestro país. Hemos de recordar que los procesos más frecuentes son los cánceres de pulmón, de colon, de próstata y de páncreas. La prevención en materia de cáncer es esencial y además se me ha olvidado en los anteriores el cáncer de mama. Diversos estudios avalan que entre un tercio y la mitad de los procesos oncológicos son evitables, siendo los hábitos de vida la principal causa de aparición de estas enfermedades. Mantener una dieta equilibrada, hacer deporte de manera regular, evitar hábitos como el tabaco, el consumo de alcohol de manera de consumo habitual y protegernos del sol son prácticas sencillas que pueden prevenir la aparición de diferentes tipos de cánceres. Pero también hemos de señalar para todas las personas que en estos momentos padecen cáncer, que por suerte es una enfermedad que cada vez posee mayores tasas de curación. Nuestro sistema sanitario cubre desde la promoción de la salud y prevención de la enfermedad con varias estrategias de despistaje poblacional como las angriocultaneces, las citologías, las mamografías y además posee terapias avanzadas para luchar contra el cáncer como son las terapias CAR-T, pero prevenir sigue siendo importante. Prevenir su aparición es el mejor abordaje que podemos hacer frente a este problema. En cuanto a la situación epidemiológica a nivel nacional, los datos publicados ayer por el Ministerio de Sanidad señalan que la tendencia nacional sigue un descenso lento con una tasa de 129,4 por 100.000 habitantes. Castilla y León ocupa el noveno lugar en incidencia acumulada a los 14 días con una tasa de 133.000 por 100.000 habitantes y en sexto lugar en la incidencia acumulada a siete días con 67 por 100.000 habitantes. Estamos muy atentos para posibles repuntes que puedan darse con el aumento de la movilidad y el aumento del contacto social tras decaer el estado de alarma. En la relación de la incidencia semanal de Castilla y León, la semana epidemiológica que falleció, uy que falleció, que finalizó, falleció la semana también, finalizó el domingo, ha arrojado una tasa de 67,1 casos por 100.000 habitantes. Una tasa que es superior a la de la semana anterior y nos debe mantener alerta, pero por el momento no se detecta aumentos significativos ante posibles aumentos de contacto en estos días. Es decir, sí que hemos visto un pequeño cambio de tendencia, pero esperamos que se estabilice y que no siga creciendo. A nivel autonómico, los datos que hoy nos señalan que Castilla y León se encuentran en riesgo medio, con una incidencia acumulada de 128,6 por 100.000 habitantes y con una tendencia a la estabilización. Por provincias, ninguna de nuestras provincias se encuentra ya en riesgo muy alto. En riesgo alto encontramos a Burgos con 190, sigue bajando y está descendiendo además rápidamente. En riesgo medio, Ávila con 117, León 119, Palencia 140, Salamanca 86, Segovia 148, Soria 78, Valladolid 137 y Zamora 84. Hoy declaramos todavía 251 casos nuevos, siguen siendo todavía muchos casos lejos de los niveles que están siendo considerados como aceptables. El RT a nivel autonómico está en estos momentos en 0,99. Destacar Ávila con 1,06, Palencia 1,29, Soria 1,19 y Valladolid 1,14, que están por encima de 1. Es decir, que hay una discreta tendencia a crecer. A nivel de municipios, señalar que encontramos una gran variabilidad. Tenemos municipios con incidencias muy elevadas, como es el caso de Aranda de Duero con 328 o Medina del Campo con 357. O por el contrario, ciudades y municipios como Zamora, que está con una incidencia de 55, Soria con una incidencia de 32. Seguimos pidiendo a todos los ciudadanos y a los alcaldes que mantengan todas las medidas de prevención y protección, porque interesa seguir bajando y desde luego en los que están con incidencias buenas, bajar un poco y sobre todo mantener, que esto no vuelva a subir. En cuanto a la situación hospitalaria, en estos momentos tenemos 272 pacientes COVID que están ingresados, 161 están en planta y 111 en críticos. Las unidades de críticos siguen siendo todavía el punto más frágil de nuestro sistema sanitario, porque seguimos teniendo una cantidad muy elevada de pacientes con COVID en nuestras unidades de críticos. Como ustedes saben, además el tiempo de estancia medio en estas unidades suele ser muy alto. El estado de alarma ha decaído, pero la pandemia sigue estando activa y todavía estamos lejos de la normalidad plena, tanto a nivel epidemiológico como hospitalario. Ahora, dado que la situación epidemiológica empezamos ya a verla controlada gracias a la vacunación, la situación hospitalaria va a ser clave para seguir la evolución de la pandemia. Es decir, si ahora vemos crecer la incidencia acumulada, pero crece a expensas de enfermedad leve o pacientes prácticamente asintomáticos, pues no será importante, pero si crece el ingreso hospitalario y el ingreso en UCI será importante. Estamos ahora en estos momentos en torno al 29 por ciento de pacientes menores de 60 años ingresados en nuestras unidades de críticos, cifras que son muy similares a las de las anteriores semanas. La vacunación desde luego ya está mostrando un claro impacto en la disminución de contagios, en la disminución de los ingresos y en la disminución de los fallecimientos. Como datos importantes, tenemos el 0 por ciento de brotes sociosanitarios. Este es un dato clave que indica el impacto que ha tenido la vacunación. El porcentaje de hospitalizados sobre los enfermos ha pasado del 19,5 por ciento en enero al 10,8 por ciento en mayo. El porcentaje de fallecidos intrahospitalarios sobre el total de infectados ha pasado del 4 por ciento al 1,1 por ciento. El porcentaje de fallecidos intrahospitalarios sobre el total de hospitalizados ha pasado del 20,6 al 10,2 por ciento. El porcentaje de fallecidos por COVID estimados sobre los infectados ha pasado de 9,1 por ciento en enero a 1,4 en mayo. Es decir, que es evidente el impacto que han tenido las medidas no sanitarias, las sanitarias, pero especialmente la vacunación. En las últimas 24 horas han fallecido dos personas. Mandamos nuestro cariño y todo nuestro apoyo a familiares y amigos de estas dos personas fallecidas. En relación al avance de la campaña de vacunación, señalar que a fecha de hoy tenemos 1.551.880 dosis administradas y 595.079 personas ya tienen la pauta completa de vacunación. En cuanto a la cobertura por edades, yo estoy muy satisfecha porque ya tenemos al 98 por ciento de la población mayor de 60 años con una dosis dispuesta y el 64 por ciento con la pauta completa. Los mayores de 70 años casi en su totalidad ya están vacunados al completo y ya estamos alcanzando el 25 por ciento de las personas que tienen entre 59 y 50 años. Como saben, la semana pasada el Consejo Interterritorial decidió, aunque no por consenso, ni con el acuerdo a esta comunidad, administrar a los ya vacunados con una dosis de AstraZeneca una segunda dosis de RNA mensajero de Pfizer. Esta comunidad, así como otras tres comunidades, comentamos no entender la decisión que se imponía desde el Ministerio de Sanidad a la hora de continuar las pautas de los ciudadanos ya inmunizados con una primera dosis de AstraZeneca. Desde nuestro punto de vista, la decisión que defendía el Ministerio de Sanidad tiene una serie de limitaciones que abordan tres campos, el campo técnico, el campo científico y el campo logístico. Las limitaciones técnicas es porque, por una parte, contravienen las recomendaciones de la Agencia Europea del Medicamento, que sigue recomendando segundas dosis con la marca AstraZeneca. La recomendación de poner otra vacuna distinta está fuera de la ficha técnica de la vacuna, que no recoge la posibilidad de mezclar otros tipos de vacunas. Y no hay ningún país que únicamente utilice la combinación de AstraZeneca y Pfizer. Hay ocho países que solo completan segundas dosis con AstraZeneca y otros 13 que ofertan Pfizer, pero a los menores de 40 años. Y también va la limitación técnica es que la ponencia de vacunas, que es los que recogen la opinión de nuestros técnicos, también se había posicionado en este sentido. Las limitaciones científicas, el estudio que justifica esta decisión, no dirime cuestiones de seguridad al diseñarse en base a una muestra muy pequeña, 600 personas, que impide conocer si se pueden dar reacciones raras, ya que aparecen estas reacciones más raras o más infrecuentes, aparecen cuando se está en torno del millón de dosis administradas. No es que sea igual en términos de reactogenicidad, sino que produce más efectos leves y moderados que la administración de AstraZeneca. Tampoco se puede comprobar si es más efectivo porque no se completan segundas dosis con AstraZeneca. Es decir, que había un grupo con 400 personas a las que se les ponía AstraZeneca y de segunda Pfizer y otro grupo en el que se ponía solo AstraZeneca. No estaba el grupo de AstraZeneca a AstraZeneca. Con lo cual, lo que está claro es que evidentemente se aumenta la inmunidad porque se ponen dos vacunas que ya han demostrado ser efectivas. Pero sí se ha visto que cuando se mezclan estas dos vacunas se ha visto más efectos secundarios leves cuando se hace esta combinación. Y finalmente, lo que se vio es que se traslada al Comité de Bioética un tema que nosotros consideramos que es una cuestión pura de gestión y de disponibilidad de vacunas. Y luego tenemos limitaciones logísticas. En estos momentos no disponemos de dosis de Pfizer suficientes para esas segundas dosis ni está previsto que vengan a corto plazo. Finalmente, desde la Secretaría del Consejo Interterritorial se nos remite un certificado en el que se nos señala el acuerdo adoptado en Consejo Interterritorial la semana pasada en la que aquellas personas que rechacen completar su pauta iniciada con AstraZeneca con una dosis de Pfizer podrán elegir una segunda dosis de AstraZeneca mediante la firma de un consentimiento informado. En este certificado se nos comenta que esta decisión es de obligado cumplimiento pese a las dudas que hemos manifestado varias comunidades sobre la normativa que rige la toma de decisiones en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, que en la Ley de Cohesión y Calidad se determina la realización del reglamento y en ese reglamento se dice que esta toma de decisiones se deben hacer por consenso y no por mayoría. Pero, a pesar de todo ello, nosotros evidentemente no vamos a romper este acuerdo y a finales de esta semana vamos a retomar los llamamientos de las personas menores de 60 años de los grupos 3B, 3C y 6 para finalizar su pauta. Se irán llamando a los diferentes grupos esenciales en función de la disponibilidad de vacunas. Le solicitamos que estén atentos a la página web donde se publican los llamamientos y en la página web encontrarán los consentimientos informados para las vacunas. Quiero recordar que la información oficial sobre llamamientos es la existente en la web de SACIL. Ayer detectamos que estaban circulando varios bulos en relación a llamamientos en varias provincias que incluso han sido denunciados en la Policía Nacional. Hemos de recordar que el consentimiento informado es una herramienta jurídica que garantiza que el usuario esté informado de los riesgos o posibles efectos secundarios derivados de la administración de un fármaco o la aplicación de una técnica médica. Esta herramienta pretende blindar la autonomía del paciente. Este consentimiento, según la ley de autonomía del paciente que lo regula, es verbal por regla general, aunque existen ciertos supuestos concretos en que puede darse por escrito. Es cierto que estos consentimientos no nos eximen a las administraciones de actuar de acuerdo a la Lex Artis y a las recomendaciones sobre el uso adecuado de fármacos y vacunas. Los estudios y recomendaciones internacionales señalan que la administración de segundas dosis, tanto con Pfizer como hasta Zeneca, son eficaces contra el virus aumentando la protección. Por lo tanto, la vacunación tenemos que apoyarla totalmente porque la mejor segunda dosis es aquella que está puesta. La campaña de vacunación va muy bien. Hemos demostrado que somos capaces de inocular decenas de miles de vacunas al día. Seguimos necesitando vacunas porque la vacunación, como he dicho ya en repetidas ocasiones a lo largo de todas estas ruedas de prensa, desde luego es la clave para derrotar al coronavirus. En otro orden de temas, como saben, la formación de nuevos profesionales en una situación de escasez de profesionales como la que tenemos, unido a estrategias de formación y asegurar la estabilidad laboral mediante concursos oposición anuales y concursos de traslado también anuales, deben ser clave para fijar profesionales en nuestro territorio. En este punto, quiero nuevamente manifestar nuestro deseo de que se resuelva lo antes posible el conflicto existente entre el Ministerio y nuestros nuevos especialistas en formación, los MIR, los FIR, los KIR, es decir, todos los especialistas que están esperando iniciar su formación especializada. Nosotros, desde luego, lo que solicitamos es que se organice de tal forma que se puedan elegir todas las plazas. No puede quedar ni una sola plaza vacante, ya que necesitamos reposición de profesionales y formación de profesionales en especialidades que están en precario o en las que tenemos déficit de especialistas. Esta consejería ha apostado fuertemente y lo va a seguir haciendo para aumentar las plazas acreditadas para formar nuevos especialistas tanto en nuestros hospitales como en atención primaria, ya sea en el ámbito rural o urbano, pasando de 583 plazas acreditadas a 713 plazas en tan solo año y medio. Sin embargo, no solo es formar nuevos profesionales, también debemos hacer que se queden con nosotros una vez que finalizan su formación. Hoy nos acompaña la directora general de profesionales del SACIL, Mercedes Pérez de Miguel, que va a explicar la estrategia de fidelización de los profesionales sanitarios que finalizan su formación especializada con nosotros. Le cedo la palabra para que pueda explicar esta estrategia. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, pues como ya les ha explicado la consejera, se están desplegando distintas líneas de actuación, líneas de trabajo, con la finalidad de asentar y mejorar las condiciones de trabajo de nuestros profesionales y también para la estabilización y la renovación de las plantillas orgánicas. Una de estas líneas de trabajo es la estabilización a través de contratos de fidelización de los residentes que terminan. Este año hemos hecho un repaso exhaustivo de todas las plazas que podíamos ofertar con estas condiciones. En total vamos a ofertar en esta primera fase de contratación en el periodo preestival, justo a la finalización de la formación sanitaria especializada, ofrecemos 397 plazas, siendo de ellas 114 en hospitales, 296 en atención primaria, médicos de familia, 18 en atención primaria también para pediatras y 7 en emergencias. Las características de estas contrataciones es que lo que les estamos ofreciendo son contratos de hasta tres años, siempre que se cumplan una serie de requisitos, es decir, que exista plaza vacante en la plantilla orgánica, que no existan contrataciones por encima de plantilla y que exista una necesidad asistencial. En este caso ofrecemos a contratos de hasta tres años. Podemos decir con orgullo que hasta donde nosotros sabemos este es el mejor contrato que se ofrece en todo el sistema nacional de salud a los recién terminados, porque además estos contratos tienen la característica de que se van a posicionar por encima de la plantilla, es decir, no van a estar afectados ni por el concurso de traslados ni por la incorporación de nuevos profesionales procedentes de las OPEX. ¿Por qué? Porque lo que nosotros buscamos es, primero, fijar a estos profesionales en nuestro territorio, darles una estabilidad y un tiempo suficiente, creemos que con tres años es suficiente, para que puedan acceder a una plaza fija por el sistema legalmente establecido. Con lo cual, estos residentes que ahora promocionan y son médicos especialistas, si deciden ocupar una de estas 397 plazas, pues durante los próximos tres años tendrán la tranquilidad y la estabilidad para poder preparar las OPEX que anualmente presentamos. Además de estas 397 plazas que ofrecemos con contratos de hasta tres años, hay una segunda fase de contratación, que son todas aquellas contrataciones coyunturales que los centros o las gerencias de atención primaria determinan que son necesarias cubrir y que se ofrecen igualmente en el momento en la que promocionan los residentes a médicos especialistas. Esta segunda fase viene precedida de un estudio y una solicitud previa a la Dirección General de Profesionales, con la consiguiente autorización proceden a la contratación. Estos contratos ya no reúnen la característica de ser contratos de hasta tres años, porque responden o a situaciones puntuales o a vacantes en plantilla orgánica próximas a ocuparse. Por último, tenemos una tercera fase de contratación que también ofertamos, que es para todos aquellos médicos residentes extracomunitarios, pero que han hecho la residencia con nosotros y que quieran quedarse dentro de nuestro territorio. Estos residentes o médicos especialistas ya extracomunitarios, por razones legales, tienen que ser los últimos que sean contratados, pero también tenemos hueco y espacio para ellos, para darles una estabilidad y para darles tiempo también a que puedan obtener sus papeles, su nacionalidad o su acceso a través de OPEX. Y este es el programa que tenemos previsto poner en marcha a la semana que viene, porque los médicos residentes terminan el 25 y 26, 27 y 28. En estos plazos pueden apuntarse a la bolsa de empleo y el lunes empezaríamos los llamamientos. Estos llamamientos, sobre todo los llamamientos estivales, se van a hacer por primera vez de modo centralizado desde la propia Consejería de Sanidad. Intentamos evitar que las distintas gerencias sientan la necesidad de adelantarse o de atropellarse. Nosotros hemos recogido las necesidades y vamos a hacer la oferta de un modo centralizado. Ofrecemos más plazas de los residentes que terminan. ¿Por qué? Porque esta oferta la hemos hecho extensiva a otras comunidades autónomas y la hemos puesto en comunicación de todos los colegios profesionales y de todas las asociaciones profesionales también para que se dé la máxima difusión. Y bueno, pues parece que los resultados son prometedores porque hemos recibido numerosas solicitudes de otras comunidades autónomas. Así que esperamos que este nuevo programa, un poquito más armado, que presentamos este año se pueda convertir en un programa estable de la Consejería de Sanidad y que al año que viene hayamos aprendido de este y la oferta sea mejor, más sólida y más concurrida. Muchas gracias, Mercedes. Bueno, antes de finalizar la rueda de prensa, quiero recordar a todos los ciudadanos que vamos bien, que hemos mejorado en muchos indicadores, tanto de mortalidad, de letalidad, de ingresos en planta, que el plan de vacunación está funcionando muy bien, pero que todavía no nos encontramos en una situación de nueva normalidad. Todavía tenemos riesgo de contagio. Nuestra comunidad se encuentra, como he dicho antes, en unas tasas de riesgo medio. Esta semana teníamos una incidencia algo superior a la semana anterior y todavía en nuestras unidades de críticos tenemos a 111 personas. Vamos bien, pero debemos de seguir siendo precavidos, apostando por las medidas de prevención y protección hasta que la campaña de vacunación avance y consiga esa inmunidad de grupo que tanto deseamos y que las cadenas de transmisión sean lo más bajas posibles. Para finalizar, recordar, como siempre, las tres M, es decir, metro y medio, lavado de manos, mascarilla, máxima ventilación, máxima ventilación, esto es especialmente importante en los interiores de nuestras casas y de los establecimientos, mínimo contacto social y me quedo en casa. Si tengo algún síntoma, soy contacto estrecho, estoy esperando el resultado de una prueba diagnóstica. Muchas gracias, quedamos a su disposición. Hola, buenos días. Yo quería preguntarle por el tema del ritmo de las vacunas. Es verdad que siempre ha dicho que tiene mucho que ver con la población que hay en cada provincia, pero se están dando circunstancias de que hay hasta cuatro años de diferencia en algunas de esas provincias. Por ejemplo, Salamanca hoy estamos ya hablando del año 65, creo que es y en otras estamos en cambio en años todavía del 50 y pico o 60. Si tiene que ver todavía con el tema de población o es más porque hay demasiada gente despistada y hay que hacer demasiadas repescas en algunas provincias con otras y, bueno, si eso no puede generar algún tipo de agravos y los comparativos entre provincias por esas diferencias en la tramitación de las vacunas. Vamos a ver, las diferencias fundamentales que hay entre las provincias tienen mucho que ver con la pirámide de población, como bien ha dicho usted. Es decir, no se pueden comparar nuestras provincias, no tiene nada que ver Salamanca con Soria o puede tener Burgos con Valladolid. Cada una de las provincias tienen una pirámide de población diferente y, por lo tanto, van a ritmos diferentes. Pero lo importante es que vemos que entre el 87, 88 y 91 por ciento van administrando las dosis recibidas. Por lo tanto, que haya esta falta aparente de acople, bueno, pues es evidente que tiene que ver con la pirámide poblacional. Y lo que es verdad es que están todos en estos momentos ya vacunando en el grupo de edad entre 59 y 50 años. O sea, empiezan por 59, 58, etcétera, etcétera. Con lo cual, esas diferencias tienen más que ver con la distribución poblacional que con la diferencia a la hora, porque el esfuerzo lo están haciendo todos exactamente igual. En todos los sitios hay equipos de vacunación itinerantes, en todos los sitios hay vacunación en centros de salud y en todos los sitios hay vacunación masiva en algunos puntos. Respecto a la segunda dosis de AstraZeneca, no sé si nos puede concretar un poquito más. Ha dicho que a final de semana, qué día podría ser. Esos tres grupos que ha dicho, no sé si nos puede precisar, si son sanitarios, de salud o de profesores o lo que sea. Y luego, si hay vacunas suficientes para ese grupo, ¿cuántos van a ser ese primer grupo? Y el consentimiento informado que en algún momento se planteó la comunidad pedirlo para una u otra dosis, o para un tipo u otro tipo, si eso se mantiene o solo se va a pedir el consentimiento informado para los que quieran optar por la de AstraZeneca como segunda dosis. Gracias. Bueno, la segunda dosis ahora mismo se está organizando en todas las… desde Salud Pública se está organizando el tema de los consentimientos informados. Se ha pedido a todas las gerencias que empiecen a construir el llamamiento. Los grupos 3A… digo, perdón, 3B, 3C y 6 corresponden a profesionales. Por ejemplo, los 3B están farmacéuticos, veterinarios, es decir, son profesionales sanitarios y luego después está el grupo de los esenciales. Y en relación al último… a ver, es que eran muchas preguntas. Había una en relación a las números de… si hay vacunas de AstraZeneca. Vamos a ver, las vacunas de AstraZeneca que vamos a necesitar son para menores de 60 años, 71.692. Que si quieren les digo cómo están distribuidas por provincias. En Ávila, 7.089. En Burgos, 9.414. En León, 14.829. En Palencia, 4.264. En Salamanca, 10.638. En Segovia, 4.525. En Soria, 2.978. En Valladolid, 13.319. Y en Zamora, 4.622. Eso en relación a los menores de 60 años que han tenido la primera dosis de AstraZeneca. Las personas que han tenido la primera dosis de AstraZeneca de 60 o más años representan 176.725. Y las segundas dosis serían para Ávila, 10.515. Burgos, 30.271. León, 31.857. Palencia, 11.701. Salamanca, 26.921. Segovia, 9.135. Soria, 4.575. Valladolid, 37.462. Y Zamora, 14.269. Ven, solamente con estas cifras, lo que comentaba antes de las diferencias entre las pirámides de poblaciones de cada uno. Nosotros esperamos tener dosis suficientes para poder dar la segunda dosis de AstraZeneca. Recomendamos dar la segunda dosis de AstraZeneca porque así lo dice la Agencia Europea del Medicamento, así lo dice la ficha técnica y así lo están haciendo en muchos países de nuestro entorno. Pero si es verdad que aquellas personas que quieran ser vacunadas de Pfizer pueden decir que son vacunadas con Pfizer. Como el Ministerio determina que para dar la segunda dosis de AstraZeneca se tiene que tener el consentimiento informado, nosotros consideramos que también debe tener el consentimiento informado el mezclar las dos dosis que todavía no está recogido por la EMA ni en ficha técnica como algo que se puede hacer. Por lo tanto, nosotros mantenemos la información en el consentimiento informado para ambas vacunas. Creo que he contestado a todos, sí. Entonces, consejera, elijan la dosis que elijan, tienen que firmar ese consentimiento. Sí. ¿Y cuánto puede ralentizar el procedimiento? Supongo que esto puede ralentizar el procedimiento de vacunación, ¿no? No, no debería. Es decir, el consentimiento informado ya lo estamos haciendo. Lo único que puede ralentizar el procedimiento es que no tengamos vacunas. Es decir, que no tengamos AstraZeneca o no tengamos Pfizer. Ahora mismo tenemos más problemas con el número de vacunas de Pfizer que no nos han llegado. No sé si hemos proyectado una de las diapositivas en las que se veía lo que habíamos recibido en el mes de abril y lo que recibimos en el mes de mayo y se ve claramente que hay un descenso. Entonces, eso nos… yo creo que lo tenemos ahí. Se ve un descenso porque vemos que las dosis que ven en mayo, la primera, la segunda, la tercera y la cuarta semana. Claro, ¿qué es lo que nos pasa? Que en la cuarta semana es cierto que recibimos 255.000 vacunas, pero en la tercera semana, que coincidiría con los 21 días, la disminución es muy importante, 105.000. Entonces, eso es lo que nos puede generar el que haya un… bueno, que vaya un poco más lento. Pero el tema no es por tener o no el consentimiento informado que vayamos más despacio, sino si no nos llegan las vacunas suficientes para garantizarlo. ¿Es una decisión que se toma en el momento, que el que se va a vacunar llega, se le pasa el consentimiento informado? Vamos a ver. Nosotros lo que vamos a hacer es informar. Y cuando informemos vamos a decir pues el sábado a las 10 de la mañana, me lo estoy inventando, porque todavía están trabajando en ello y no lo tengo delante, pero por ejemplo, el sábado a las 10 de la mañana los farmacéuticos que deseen vacunarse con AstraZeneca. Y esas personas pueden bajarse el consentimiento informado de la propia página, que por un lado estará el consentimiento para una vacuna y para la otra. Ahí está toda la información explícita sobre qué significa una cosa u otra. También quiero decir que hay mucha seguridad. Es decir, las dos vacunas son dos vacunas que son plenamente efectivas y son seguras y que los efectos secundarios que han manifestado ambas son muy infrecuentes y muy bajos. Entonces, lo que sí que es verdad es que la mezcla de las dos vacunas no tiene estudios a largo plazo suficientes como para decir que son absolutamente seguras en cuanto a efectos secundarios muy raros, porque los efectos secundarios muy raros suelen aparecer cuando ya llevas más de un millón de vacunas. Entonces, no hay un millón de personas que han sido vacunadas con vacuna heteróloga. Entonces, se da esta información, se pide que lo lleven firmado y entonces en ese momento, pues yo este día soy AstraZeneca y he decidido que quiero ponerme AstraZeneca, pues voy a las 10. Otro día o por la tarde, se dice, los farmacéuticos que decidan optar por Pfizer irán a tal hora y presentarán ahí el consentimiento informado. La idea es no mezclar demasiado para que no se genere. Es decir, que haya información suficiente para decir a tal día y tal hora vacunamos con AstraZeneca, a tal día y tal hora vacunamos con Pfizer. Y se dirá quiénes son los grupos convocados para ir con el mismo orden que tenía la estrategia. Consejera, y para ese segundo consentimiento informado para los que se van a querer poner Pfizer, ¿se cuenta con el respaldo nacional o es una decisión que unilateralmente toma la Junta? Esa es una decisión que yo creo que hemos tomado en varias consejerías de Sanidad porque nos parece que esas personas que deciden mezclar sus vacunas necesitan, para ejercer su principio de autonomía, tener disponible la información suficiente. Y por esa razón se decide las dos. Yo, desde luego, en el Consejo Interterritorial hasta mantuve que no hubiera consentimiento informado para ninguno. Es decir, porque a mí me parece que si tú tienes información suficiente que puedes descargar y te vas a que te vacunen, ya estás dando un consentimiento tácito. Entonces, y lo que está claro es que la ley que regula todo el tema del consentimiento informado de lo que habla es que es más importante el consentimiento verbal y tácito que se pueda hacer. Pero también es verdad que no seré yo que he solicitado tantísimas veces en el Consejo Interterritorial que tengamos unidad de criterio que lo vaya a romper. Entonces, asumo lo que se aprobó por mayoría. Y IGEA decía, después de que hubiera desaprobado el consentimiento informado, criticó que hubiera consentimiento informado. Entonces, ¿qué opinión le mereces a este respecto? Pues exactamente la misma opinión que tiene el señor IGEA. Es decir, considero que no estamos pidiendo el consentimiento informado para prescribir un medicamento. No estamos pidiendo el consentimiento informado para ninguna vacuna. No hemos pedido el consentimiento informado para las primeras dosis, tanto de Pfizer como de AstraZeneca como de Janssen. Entonces, a nosotros nos parece que el consentimiento informado, lo más importante es que esté disponible la información y uno acepte esa vacunación. Por lo tanto, a nosotros… Pero, vuelvo a decir, se decidió en el Consejo Interterritorial y nosotros asumimos lo que se decidió en el Consejo Interterritorial. Sí, consejera. No sé si tienen previsto tomar alguna medida o hacer algo con los municipios estos que están con una incidencia bastante alta. Y, por otro lado, no sé si tienen alguna previsión o alguna comunicación del Tribunal Superior de Justicia para las limitaciones que se querían hacer entre la 1 y las 6 de la madrugada. Bueno, el Tribunal Superior de Justicia tiene todavía varios días para comunicarnos. Nosotros mandamos el informe de sanidad en relación a esa petición. Ellos tienen varios días para poderlo informar y en el momento que no se informen, pues se publicará o no, según el sentido de lo que decida el Tribunal Superior de Justicia. Tenemos que recordar que todavía estamos con medidas restrictivas. Es decir, que estamos aplicando las medidas del semáforo todavía en muchos sitios, que son las correspondientes, como hemos dicho, al nivel de alerta que ahora mismo opera en nuestra comunidad autónoma, que es el nivel 3. Por lo tanto, hay que hacer un seguimiento y nosotros vigilamos diariamente. Y tanto es así que en aquellos sitios donde hay ahora un incremento importante de casos, se hace cribado poblacional. Es decir, se hace el cribado selectivo para aquellos sitios donde está alto. Yo creo, por ejemplo, no sé si hoy o mañana se hacía en guarda. A la consejera quería preguntarle, por cambiar un poquillo de tema. Llevan unos días las asociaciones de turismo rural diciendo que las limitaciones no les gustan, obviamente, a ellos. Y lo critican diciendo que el del camping de enfrente puede meter en un bungalow la gente que quiera sin ningún tipo de limitaciones. Entonces, no sé qué decirles. Y a la directora general me gustaría preguntarle, ha dado una cifra de 400 plazas para lo que ha denominado la primera fase. No sé si para la segunda y tercera fase hay cifra o no hay cifra. O lo he entendido de mal y es 400 plazas en total. Bueno, en relación, yo entiendo la preocupación y además nosotros somos empáticos con la situación que determinados sectores han vivido. Bueno, creemos que ahora mismo está en alerta 3, las restricciones están claramente definidas en determinados sitios y la petición de restricción de que haya muchas personas reunidas en espacios cerrados pues están evidentemente recogidas. Por lo tanto, bueno, aquí lo que esperamos es seguir mejorando, mejorar mucho, pasar a nivel 2 y luego a nivel 1 y luego a la nueva normalidad. Pero todos tenemos que, de alguna manera, colaborar en este tema y yo creo que se han levantado bastante los aforos en muchos casos. En cuanto a la segunda pregunta, lo que he especificado es el número de contratos, que son 397 contratos de una duración de hasta tres años. El resto de contratos es según necesidad y ya es contratación ordinaria. Y en el resto de contratos no tenemos limitación, es decir, según las necesidades que presente cada centro, pues se harán las correspondientes autorizaciones una vez justificado y se podrán hacer todas las contrataciones que sean necesarias. Pero el contrato de estabilización, que es el que presentamos hoy, con una duración de hasta tres años, son 397. Consejera, ya han pasado por fin esos 14 días que estaba usted esperando desde que decayó el estado de alarma. ¿Era lo que se esperaba, lo que estamos viendo estos días? ¿Por qué no bajan tanto las UCIs? ¿Hay comunidades que están bajando más los enfermos en UCIs y hospitalizados? ¿Hay un cierto estancamiento? No sé, un pequeño análisis, por favor. Bueno, la verdad es que hay un pequeño estancamiento. Estamos con una especie de valle mantenido, subiendo quizá un poco en esta última semana, al pasar los 14 días, era de esperar. Ahora lo que nos parece que es más importante es que la incidencia de necesidad, de que no aparezca enfermedad moderada o grave es lo más importante, porque es lo que lleva a las personas a tener que ingresar en nuestros hospitales, incluso en nuestras UCIs, y es lo que estamos esperando. Lo que ha sucedido, yo desde luego lo esperaba, porque sí que ha habido mucha movilidad, sí que ha habido mucho contacto social, probablemente más del que era, yo creo que es recomendable, y bueno, pues estamos esperando. Pero de momento lo que está claro es que no estamos viendo que hay una incidencia acumulada que se haya disparado, es decir, como nos sucedió después de las Navidades, que se multiplicó por 12, pues no estamos viendo que sea esa la tendencia. Esperamos que lo que veamos ahora sea sobre todo enfermedad leve o muy poco sintomática y que haya poca enfermedad moderada y grave, pero para ver ese impacto necesitamos un poco más de tiempo. Es decir, siempre hemos dicho que a los 15 días veíamos qué pasaba con la incidencia, luego después, unos días después, 10, 15 días, veíamos qué pasaba con los ingresos y finalmente qué pasaba con las UCIs y los fallecimientos. Es decir, que tenemos todavía que esperar, pero de momento no vemos grandes movimientos y creemos que tiene mucho que ver con la vacunación. Sí, consejera. Sobre la segunda dosis a menores de 60, estas personas que están esperando, que confían en que a finales de semana ya comiencen todas las provincias, muestran su preocupación por tener ellos ahora que decidir qué vacunas se ponen, dado que la recomendación del ministerio es totalmente opuesta a la que está haciendo la Junta de Castilla y León. ¿Qué les diría a estas 70.000 personas que tienen que decidir qué vacunas? Yo, cuando hago una recomendación, intento que la recomendación esté basada en criterios técnicos, en criterios científicos y en criterios logísticos. Los criterios técnicos son los que dijo la ponencia de vacunas, los criterios técnicos son los que dice la Agencia Europea del Medicamento, los criterios técnicos son los que dice la ficha técnica y también tiene mucho que ver con las tomas de decisiones de otros países que están en torno a nosotros. Los criterios científicos, pues el estudio que ha presentado el Instituto Carlos III, es un estudio que tiene valor para decir que tienes más inmunidad si pones dos vacunas frente a una. Es un estudio que nos dice que hay más reacción cuando mezclas dos vacunas y aparecen más efectos leves, pero no podemos saber con ese estudio, con el volumen de pacientes y el tiempo, qué repercusión va a tener sobre la seguridad. Entonces, en base a todos estos criterios y la logística de las vacunas que vamos teniendo, pues evidentemente nosotros lo que hacemos es seguimos recomendando AstraZeneca como segunda dosis porque nos parece que no se deben de entrada si hay vacunas mezclar. Otra cosa distinta es que de lo que se esté hablando y no se nos esté diciendo es que no va a haber más vacunas de AstraZeneca, pero desde luego nosotros ahora mismo de esas 70.000 que necesitamos ya tenemos disponibles 40.000. Entonces, si podemos ir haciendo esa vacunación, pues yo creo que no es conveniente mezclar. Esto no quiere decir que pasado un tiempo, las personas que hayamos recibido AstraZeneca en las dos dosis, pues si hay que seguir vacunándonos, podamos cambiar de vacuna. Pero como segunda dosis, la EMA sigue recomendando que se mantenga lo que has puesto en la primera dosis. Dice que quizá no haya suficientes de AstraZeneca. ¿Cree que pueda suceder eso? Bueno, es que no lo sabemos. O sea, nosotros nos van diciendo casi semana a semana lo que vamos recibiendo, pero no tenemos una proyección a largo plazo. Entonces, en principio sí parece que podemos llegar a cubrir no solamente los menores de 60, sino también los mayores de 60, pero yo creo que ya nos hemos llevado unas cuantas sorpresas a lo largo de este tiempo, que esperas que te dupliquen las vacunas y resulta que se disminuyen. Entonces, bueno, aquí hay que hacer un encaje de bolillos muy importante para planificar. Nosotros esperamos que sí. Vamos a abrir en este punto un turno de preguntas con los periodistas que nos siguen por videoconferencia y vamos a iniciarlo con Carlos Gil, de La Opinión. Buenos días, Carlos. Buenos días. Yo le quería preguntar a la consejera, ha vuelto a haber aquí una manifestación del mundo rural pidiendo que se abran consultorios, que no se haga tanta atención telefónica y poniendo un poquito de manifiesto a las dificultades que hay, sobre todo en el mundo rural, con las conexiones, con pedir cita por teléfono y demás. Entonces, ¿qué mensaje les daría? No sé si se ocupa de ellos o cree que protestan sin razón. No sé cómo está la cosa. Gracias. Cuando alguien protesta, tiene sus razones. Y desde luego les puedo garantizar que es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque tenemos una comunidad muy dispersa, una comunidad frágil, una comunidad con muchas personas mayores y por lo tanto, ¿cómo no nos va a preocupar y ocupar? Nos preocupa mucho. Lo que sí que es verdad es que ya se ha explicado que vamos a iniciar a finales de este mes ya la presencialidad. Por lo tanto, va a ver si un paciente necesita un médico, va a pedir la cita y el médico o la enfermera o quien corresponda para hacer esa atención atenderá a ese paciente, le atenderá de manera presencial. Dijimos que sí van a seguir manteniendo también las citas telefónicas porque hay muchas personas que quieren resolver sus problemas que pueden ser burocráticos de recetas, de un certificado, de unos resultados de análisis y que se pueden resolver por teléfono. Por lo tanto, se van a mantener esas dos citas. Pero quiero garantizarles a todos y cada uno de ellos que tienen a un médico de familia y a una enfermera de familia responsables de ellos y ellos se hacen cargo perfectamente de su salud. Por lo tanto, que estén tranquilos. Vamos poco a poco a volver a una situación de normalización que no totalmente y vuelvo a seguir recomendando a aquellas personas que sospechen que tienen coronavirus que llamen por teléfono para que el profesional cuando les atienda esté preparado con el equipo de protección individual para poderle atender correctamente. Por lo tanto, ese filtro telefónico debe seguir existiendo. El filtro telefónico ha sido puesto en todos los sitios de este planeta en los países desarrollados. Esto no es algo que hayamos inventado en Castilla y León ni muchísimo menos y se ha hecho en todas las comunidades autónomas, en todas. Y en todas también hay la misma preocupación. Es decir, Aragón me dice lo mismo, a Asturias les pasa lo mismo, a Cantabria les pasa lo mismo que a nosotros y todos estamos intentando volver a normalizar la atención y que la atención sea presencial. Pero sigo insistiendo, seguimos teniendo COVID entre nosotros y por lo tanto hay que ir con la mascarilla, la distancia de seguridad y tener mucho cuidado. Pero la idea es normalizar la atención lo antes posible. Y también tengo que decir que volvemos a la presencialidad a demanda porque lo que es la presencialidad con filtro ya estaba en un 30% de las consultas que se hacían para médicos y pediatras, médicos de familia y pediatras y en un 50% para enfermería. Con lo cual lo único que ampliamos es esa presencialidad a demanda del paciente. Luego también decir que tenemos un proyecto que contaremos en breve que es conectar profesionales. A veces no podemos conectar perfectamente determinadas zonas que tienen problemas de conectividad y lo que queremos es que los profesionales cuando vayan a esos diferentes puntos en los que haya una conectividad disminuida puedan a través de su ordenador, de su teléfono, de su MIFI el conectarse directamente con la historia clínica de ese paciente y con todos los datos que puedan necesitar tanto que estén almacenados en Medora o almacenados en Jimena 4 o en el, es decir, en la historia clínica del hospital. En aquellos sitios en los que todavía haya problemas de conectividad se están buscando otro tipo de soluciones. Pero la gran mayor parte de toda nuestra comunidad se va a conectar perfectamente con el profesional conectado. Damos la palabra a continuación a Sergio García de Soria Noticias. Hola, Sergio. Hola, muy buenas. Sí, yo quería, bueno, es un tema que estamos hablando todo el rato sobre el porcentaje de las vacunas. Aquí en Soria hemos visto reducir bastante el número de vacunas, estancarse y reducirse y desde algunos procuradores del Partido Socialista señalan que es una decisión política que no corresponde tanto al número de personas o de vacunas que nos tocan. Y por otro lado, entiendo que la respuesta va a ser la misma, pero bueno, preguntar un poco en concreto por el caso de Soria. Y a la consejera también preguntarle si ahora que se acercan la vacunación de tramos de edad más jóvenes, entra en juego otra casuística y es gente, estudiantes, o trabajadores jóvenes que viven en otras provincias distintas a las que tienen el médico, que no debería ser así, pero sabemos que en muchos casos es así. Si se ha barajado esta casuística o si se tiene algo en el salón. Muchas gracias. Bueno, vamos a ver. A mí me choca mucho esta pregunta porque es que Soria está a la cabeza y sigue estando a la cabeza de la comunidad en dosis administradas. Y Soria va muy rápido, es decir, tan rápido que si les dejamos que lo hagan, van ya con la población de 50 a 59 años muy rápidos. Por lo tanto, no hay diferencias ni hay una decisión política ni nada de nada. Es decir, todo lo contrario. Soria está haciéndolo muy bien. Soria ha bajado mucho también en la incidencia. Es decir, que Soria ahora mismo no es ni mucho menos una provincia que podamos pensar que está en problemas con las vacunas. La reducción que pueden haber visto, pues la reducción tiene más que ver con la reducción general. Es decir, ya he enseñado la tabla en la que se veía lo que habíamos recibido en la cuarta semana y lo que hemos recibido en la tercera semana de mayo. Entonces, eso puede afectar y reducir a todos. Pero vamos a ver, si vamos a Soria, ahora mismo en Soria, tenemos a las personas mayores de 70 años cubiertas al 100%. A las personas de 60 a 69 años al 99,2%. Y a las personas de 50 a 59 al 46,3% cuando la media en la comunidad es de 25,3%. Es decir, Soria va a la cabeza de las vacunaciones. Yo no sé si había alguna otra pregunta. ¿He contestado? Sí, ¿no? Sí, si no está Sergio. Bueno, esa pregunta era en relación con los estudiantes que están en una… Sí, sí, sí. Bueno, vamos a ver, nosotros pedimos y solicitamos que las personas que están en un sitio determinado y se han puesto la primera dosis en ese sitio determinado, se les vacune en ese sitio determinado. Es decir, yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos para organizarnos, para que no haya más cambios, porque si no es que entonces ya sí que es imposible de planificar. Tenemos que intentar organizarnos de manera que tengamos la segunda dosis de vacuna donde nos hemos puesto la primera. Si hay cuestiones excepcionales, pues estoy segura que los equipos de vacunación los tratarán, pero el Consejo General es que intentemos de alguna manera… Sí que es verdad que puede resultar duro, pero nuestra vida tiene que girar en estos momentos, tiene que pivotar de alguna manera sobre la herramienta fundamental para erradicar el coronavirus. No perdamos una vacuna porque no esté ese día. Intentemos organizarnos para estar. Y si hay casos excepcionales, pues se analizarán. Nos quedan dos intervenciones. La primera de ellas nos lleva a la Gaceta de Salamanca. Javier Hernández, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo le quería preguntar a la consejera si… En vista de que cuando se puso la primera dosis de AstraZeneca, la tasa de rechazo en Castilla y León fue muy baja, al menos en comparación con otras comunidades, tomando en cuenta ese dato y los sondeos que se puedan haber hecho, no sé si tienen una estimación de qué porcentaje de esos menores de 60 años van a elegir finalmente AstraZeneca. Y a la directora de profesionales le quería preguntar. También ha comentado que ahora esas ofertas de renovación se van a centralizar desde SACIL, no desde los hospitales. ¿Qué ventaja puede tener esto, sobre todo a la hora de evitar suspicacias? Porque aquí en Salamanca, por ejemplo, sí que hubo alguna suspicacia en las últimas renovaciones. Aunque al final los palos siempre se los lleva la consejera, lo cierto es que a quien mencionaban era a Mercedes Pérez de Miguel como la responsable. Entonces, sin entrar a valorar si son justos o no, si este sistema va a evitar esas suspicacias. Gracias. Bueno, muchas gracias por lo de los palos. Y no con esto quiero que se reparta, porque no ese es el tema. Bueno, en relación a la pregunta que dice, sí que es verdad que en esta comunidad la aceptación de AstraZeneca ha sido muy alta y tanto es así que cuando se frenó para tomar decisiones y demás había mucha gente que decía ponme AstraZeneca, yo te lo firmo, pero yo quiero que me pongas la vacuna de AstraZeneca. Entonces, tenemos la sensación que no va a haber demasiado rechazo en esta segunda dosis y yo creo que las personas que hemos recibido primera dosis en AstraZeneca queremos, yo creo que en una gran mayor parte de personas, queremos seguir con la misma dosis. Con la misma vacuna. Bien, en cuanto a la segunda pregunta, si la centralización de los llamamientos de los contratos de hasta tres años pueden favorecer la equidad frente al llamamiento individualizado de los centros, pues bueno, pues esta es la primera vez que lo vamos a hacer y con esa intención lo hacemos. Cuando terminemos la campaña y podamos medir resultados, pues veremos si merece la pena, si ha sido interesante y si es una medida que tenemos que implementar. Siempre ha sido una demanda de los centros pequeños, que son más que los grandes, por cierto, en cuanto a que los llamamientos, pues no siempre se atienden de la misma manera o no siguen el orden que se debería de seguir o no ofrecen los contratos que se deberían de ofrecer en función de quién esté en la bolsa de empleo. Nosotros lo que tratamos de hacer o de probar en esta ocasión es garantizar los derechos de los profesionales que están apuntados a la bolsa de empleo, garantizar la equidad en la distribución de los recursos en función de las necesidades acreditadas y para eso hacemos distintos tipos de contratos. Es decir, el llamamiento centralizado lo vamos a aprobar exclusivamente en los contratos de hasta tres años. Y después de la campaña, ya digo, pues tendremos que hacer un estudio y medir los resultados. Y si de los resultados obtenidos merece la pena implementar algún tipo de medida correctora, pues así lo haremos. Pues vamos a cerrar este turno de preguntas con Ileón. César Fernández, cuando quieras. Hola, buenos días. Yo quería incidir en una pregunta anterior sobre las concentraciones que se han convocado, se están convocando en el medio rural fundamentalmente. Quería preguntarle si lo interpreta como una respuesta a la presentación hace unos días de la reforma sanitaria y si teme que este asunto vaya a convertirse o vaya a volver a ser un asunto de batalla en las próximas fechas. Gracias. Yo lo que primero no es una reforma sanitaria lo que nosotros hemos presentado, ha sido la vuelta a la presencialidad. Es decir, es recuperar algo que teníamos de manera organizada y intentar atender también muchas demandas de los propios profesionales, de que hay una carga excesivamente burocrática en las consultas de los médicos de familia, etcétera, etcétera. Entonces, en esa nueva ordenación, pero esto no es una reforma sanitaria, lo que sí que quiero decir, como he dicho antes, nos preocupa mucho la organización y la planificación del sistema sanitario y lo que esperamos es que haya consenso. De hecho, en esas mesas de consenso político que tuvimos, que se rompieron el último día, la manera de abordarlo y las posibles recetas que podría haber para organizar eran muy compartidas. Por lo tanto, yo espero que esto de ninguna de las maneras se convierta en una lucha política ni en una herramienta para agredir al contrario, porque las puertas están abiertas para cualquier sugerencia que se quiera hacer y desde luego las tomamos muy en cuenta todas las aportaciones que se hacen de manera constructiva, cuando realmente lo que queremos es mejorar la atención de la población, cuando realmente lo que nos importa son los profesionales, por una parte, pero sobre todo las personas a las que va dirigida nuestra atención. Por lo tanto, he de decir que en mi consejería hay mucha gente trabajando por el medio rural para que esto mejore y para conseguir una mejor asistencia. Y desde luego, no puedo garantizar el éxito, pero desde luego la intención y el trabajo para conseguir hacerlo, desde luego lo tienen garantizado. Terminamos aquí. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Cuídense mucho todos, por favor. Gracias. 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 Gracias.